Capacitación y asesorías personalizadas por parte de funcionarios del INVIMA recibieron empresarios del sector de alimentos en la región, actividad que se desarrolló en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil. Tenemos temas como registro sanitario, buenas prácticas de manufactura, legislación en la rotulación de sus productos y el digilenciamiento de los formularios que ellos tienen que compartir para solicitar todo el tema del registro sanitario. Entonces para nosotros es de gran importancia porque es un sector creciente, de una importancia enorme para nuestro territorio, para el desarrollo económico de nuestro territorio y tener a los empresarios cada día mejor informados con las tendencias de vanguardia y cumpliendo todos los requisitos sanitarios es fundamental para la competitividad de este sector. A esta actividad participaron empresarios de varios municipios del sur de Santander. Es importantísimo porque realmente nuestros clientes merecen lo mejor, merecen calidad, merecen realmente que nosotros le demos una experiencia en cada producto que están consumiendo y eso va de la mano legalmente con todo lo que se necesita de la mano del INVIMA y de la mano de todos los que nos quieran ayudar a cada día a mejorar nuestros productos. INVIMA ha sido un aliado grandísimo porque digamos en nuestro caso de Guani siempre hemos manejado todo artesanal, entonces esto va a ser una transformación, vamos a trabajar con ellos de la mano y bueno si Dios quiere ellos nos van a apoyar para tener un registro INVIMA pero que se mantengan la receta original de nuestras abuelas.